¡Uh! ¡Oh! ¡Ah, no manches! ¡Esos gordos! ¡Ah, la bestia! ¡Está peor que Resident Evil! Están regalando todos estos cuates. Se puede vender todos mis juegos físicos. ¡Ah! ¿Con qué lesbianitas? ¡Ah! ¿Ya se besó con otra? ¡Ah, la bestia! Esto es lo que estábamos esperando, chicos. ¡Qué bien se ve eso! ¡No, no, no, no! Esto es de Naughty Dog. ¡No manches! ¡Se ve hermoso! ¡Por fin tenemos un juego de Last of Us! ¡Estos cuates son unas piolas! ¡Es una película jugable! ¡100%! ¡Uf! ¡Pero a mí! ¡Por favor, no! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah, la bestia! ¡No manches! ¡Se ve bien denso! ¡Se ve bien denso! ¡No puedes parar de esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no manches! ¡Esos gordos! ¡Ah, la bestia! ¡Está peor que Resident Evil! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¿Qué narices estás haciendo? ¿Qué narices? ¡Joel! ¡No murió! ¡Oh! ¡Su papá! ¡Casi, casi su papá! ¡Ja, ja! ¡No manches! Es una película dramática esto 21 de febrero del 2020 Señores y señores ¡Pues con esto cerramos otro episodio de State of Play! ¡Gracias por vernos! ¡Nos vemos pronto! Recuerden seguir enviando sus sugerencias y comentarios ¡Hasta la próxima! Es que se siente orgánica la historia Se siente bien Forever físico Chequen esos gráficos Chequen eso No manches Se ve increíble Se ve increíble Se ve increíble El movimiento La fluidez del juego Y sobre todo Los actores Los actores O sea Se siente real No se siente un videojuego Se siente una historia Como si estuvieras viendo una película ¡Dina! ¿Dina donde estás? Que dencho Uff Y de terror Para acabar la de amolar De terror tenso ahí pasó algo horrible si se pueden esperar lo peor no aquí sí se pueden aquí se pueden esperar lo peor aquí en este aquí aquí se pueden esperar lo peor que le pudo haber pasado esta mujer seguramente lo peor que le pudo pasar una mujer aquí lo peor ahí ya ya te imaginas que ya traía una ira bien densa ya no se halla en sí misma y quiere ir a matar a estos cuates pero ya no se ve la niña que conocimos ya no se ve la niña que conocimos eso no manches está muy cañón no se ve crudísimo crudísimo cocos ala esos no manches está peor que resenido el neto esto eso es épico oigan qué pena que nunca termine ese juego es que siempre quiero jugarlo porque con tiempo estar tranquilo y eso me ha hecho que nada más lo medio juegue siempre siempre lo medio juego y nunca no ese lo vamos a tener el canal va a ser como la primera vez y vamos a terminarlo todos aquí en el canal así es que síganlo suscríbanse pues denle manita arriba ya saben todo ese tipo de cosas bla 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 que tienen que hacer para que esto se comparta y todo ese rollo recuerden que si quieren unirse también al canal ya tengo activo la unirte y puedes tener insignias especiales emojis y además en un futuro vas a poder seleccionar el juego o la película que quieres que reseñe yo me voy muchísimas gracias cuídense mucho y recuerden control en su mente porque si no alguien más podría hacerlo por ustedes chao